Son las ocho y media de la mañana, las siete y media en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera, dirige Fernando Berlín. De la pancarta es lo que yo creo que no resulta razonable en la medida de que son las asociaciones de víctimas las que insisten mucho en que no haya una singularización de unos nombres frente a otros. Y esa medida es la política que nos han pedido que se siga en lo que se refiere a los nombres de las calles y creemos que por tanto es extensiva a cualquier otra estructura similar a la misma. El Partido Socialista ha estado siempre y lo seguirá estando con todas las víctimas. Más allá de cualquier episodio puntual, lo que yo les transmito es una posición contundente y firme de la Comisión Ejecutiva Federal en relación con Miguel Ángel Blanco y con el resto de las víctimas del terrorismo de ETA. Y que también las víctimas del terrorismo pueden convertirse, como de hecho lo están haciendo, en uno de los argumentos más importantes para luchar contra el terrorismo aquí y fuera de aquí. Esto mismo he planteado yo en la última reunión del G20 que hemos tenido hace muy poquitas horas en la ciudad de Hamburgo. Nos acordamos por tanto de Miguel Ángel Blanco y defendemos con él y con su memoria los derechos de las personas a la vida, expresarse libremente y los derechos fundamentales que todos tenemos como tal. Es un alivio que dejen de torturar a Leopoldo López y que después de tres años y medio en la cárcel pueda salir de la cárcel de Ramo Verde. Pero Leopoldo López no es libre, Leopoldo López sigue encarcelado en su casa y por tanto lo que pedimos es la libertad de Leopoldo López y de decenas de presos políticos que están simplemente presos por oponerse a la tiranía de Maduro y a la tiranía chavista. Desde mi punto de vista particular, siendo además el coordinador de una organización que no es independentista pero que somos conscientes de que no podemos poner a luchar a las clases populares de Cataluña con las clases populares del resto del Estado, he de decir que yo tampoco votaría en un referéndum de estas características fundamentalmente porque no le veo que pueda tener visos de servir para lo que nosotros creemos que ha de servir un referéndum. Seguiremos luchando a favor del derecho a decidir de Cataluña. Yo creo que sí que habría que preguntarle al PSOE si no hace todo lo posible por evitar que Pedro Quevedo vote a favor de... Habría que preguntarle humildemente y con modestia las causas de cómo puede ser que un socio de coalición con ellos en un tema tan fundamental como es el derecho de gasto vote al revés. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Hola, me llamo Araiz y hace un par de meses por mi vigésimo cumpleaños decidí autorregalarme el mecenazgo de la cafetera. Decidí que tenía que apoyar este proyecto, esta gran familia, porque esta radio me ha enseñado a tener una opinión más crítica, que es algo que veo que falta a mi alrededor, conectarme con otras personas, a debatir con ellas y a sentir que las noticias y la actualidad también merecen ser debatidas, no solo por las tertulias, sino también por los oyentes, por los que no somos tan visibles. Gracias por hacernos tan visibles y es un honor ser mecenas. Gracias por ver el video. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más. José Tierras Altas, Dalai Enator, Dr. Jekyll, Agustín, Duarte, Eneco dice hoy en directo. Sí, buenos días. Resistencia. Bueno, un saludo muy especial a todos los que se están incorporando a esta hora al programa, a todas aquellas personas que lo hacen tanto en directo como en diferido en otros horarios y especialmente a aquellos que están fuera de España también les enviamos un abrazo muy especial. Algunos de ellos están ya planificando las vacaciones para poder pasar unos días con su familia o con sus amigos y como sabéis que este es un programa que tiene un estrecho vínculo con los emigrantes, expatriados, pues desde aquí les enviamos un abrazo muy fuerte. Es que hay debate en la palabra que se debe utilizar para aquellas personas que han tenido que marchar fuera. Dicen, hombre, expatriados tampoco porque patria tienen. Lo que pasa es que al haber sido empujados por la situación actual del país, pues hay una cierta situación de expatriamiento. Pero también es verdad que responderían a la calificación más genérica de emigrantes. Sea como fuera, te quieras llamar como te quieras denominar, no importa. Aquí no importa de dónde vengas, no importa cómo prefieras llamarte. Aquí lo importante es que eres parte de la resistencia y además no estás sola. María.es, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien. Bueno, echando un poco de menos a Emilio, pero... Está expatriado. Se ha ido expatriado. Está en Barcelona. Hoy Emilio tenía que asistir a un curso en Barcelona, en la universidad, a unas conferencias y entonces no le tenemos hoy entre nosotros. Por eso ayer salió disparado, salió corriendo. Pero me consta que está el grupo de Barcelona de oyentes de la resistencia catalana. Están tratando de dar con él para tomarse una cerveza y seguro que Emilio, con lo que es, estará muy animado de hacerlo. Porque le gusta eso. Más que un lápiz a un dibujante. Estás escuchando la cafetera, Emilio. Bueno, tenemos muchísimas cosas de las que hablar hoy. La agenda setting, la agenda mediática, los grandes medios de comunicación. Tiene muy focalizado el tema sobre los homenajes a Miguel Ángel Blanco y esto abre un debate interesante, paralelo, más allá de la cuestión de Miguel Ángel Blanco, que no me gustaría abordarla más allá de lo que representa. Todos somos perfectamente conscientes y, desde luego, hoy es un día, comprendemos, para las familias de una enorme intensidad, de una enorme dureza, porque seguramente se reavivan muchos recuerdos muy dolorosos. Y desde aquí lo único en esa dirección que podemos aportar es enviar un abrazo muy fuerte a la familia y un desprecio absoluto para aquellas personas que creen que terminar con una vida puede impulsar un proyecto político. Así que nuestro desprecio para los asesinos y un abrazo para la familia. Dicho lo cual, no es ese el asunto del que nos gustaría tratar, pero sí hay algo relacionado con todo el debate en torno a los homenajes de Miguel Ángel Blanco que nos parecía que era bastante relevante y que debe ser tratado aquí en el programa. ¿Cómo afecta la agenda mediática, la agenda setting, a los grandes partidos políticos? ¿Hasta qué punto se ven sometidos a las presiones tanto de medios de comunicación como a las presiones de sus rivales políticos? ¿Quién les marca la agenda? Porque hemos visto un debate muy intenso en torno a la posición que ha adoptado el Ayuntamiento de Madrid, que sabéis que no ha querido colocar una pancarta en el balcón del Ayuntamiento, precisamente a cuenta de los homenajes a Miguel Ángel Blanco, y nos llamaba la atención esto, ¿no? ¿Quién impone tu agenda? La dificultad de los partidos para abstraerse de ciertos temas, ¿no? Además, especialmente cuando el Partido Popular goza de un enorme apoyo mediático y esto hace que haya ciertas posiciones que se vean en un vaivén de presiones muy importante. Entonces, nos llamaba la atención y queríamos abrir el debate de esto. ¿Qué os parece? Vamos a poner el objeto, para que se entienda perfectamente de lo que estamos hablando, del objeto concreto, y ponemos con este mismo ejemplo, ¿no? ¿Debe el Ayuntamiento de Manuela Carmena ceder a esas presiones políticas, más allá de lo que piense, más allá de que le parezca bien o le parezca mal el homenaje? Pero, a vida cuenta de que el debate pasa también con el debate sobre Venezuela, ¿no? ¿Hasta qué punto tienes que acceder a entrar en el debate, que es un debate que en ocasiones se convierte en propaganda para tu rival político, ¿hasta qué punto debes acceder a entrar en eso? Queremos debatirlo con vosotros, a ver qué os parece, ¿no? Porque incluso cuando nosotros entramos desde aquí en alguno de estos temas, hay algunos oyentes que nos reprochan, nos dicen, ¿cómo es posible que entréis en un tema que claramente lo está siendo utilizado para presionar, para, digamos, dirigir a la opinión pública, ¿no? Pero al final se convierte en un tema de actualidad que necesariamente debe ser debatido. Y entonces esto nos hacía plantearnos, ¿quién marca la agenda política? ¿Quién marca la agenda mediática? ¿Se debe ser prisionero de la agenda mediática, de la agenda política? Bueno, y al revés también, ¿no? ¿Quién marca la agenda mediática si los partidos políticos también intentan marcar esa agenda mediática, no? Si al final influyen en esa agenda ética, al final es esa selección de temas que un periódico pone en portada o una radio pone también en portada y cómo influyen, ¿no? Que allí también estamos hablando un poco de la relación entre los medios y entre los partidos políticos y las influencias que puede haber entre unos y otros. Porque además abstraerse, porque puedes considerar, uno, que no estás totalmente de acuerdo con la esencia del homenaje, el que sea, o de la reivindicación, la que sea. Dos, porque crees que no está siendo más que una herramienta de propaganda para tu rival político. Tres, porque no quieres tener la misma agenda, quieres tener agenda propia, ¿no? Por la razón que sea, hay un momento en el que tienes que tomar la decisión de si participar o no. Sabes que si no participas vas a tener una enorme presión exógena. Pero si participas, sabes que puedes entrar en esa consideración, ¿no? Bueno, sea lo que sea, os pedimos que participéis. Almohadilla, la cafetera, ¿quién marca la agenda? Almohadilla, la cafetera, ¿quién marca la agenda? Porque estás escuchando la cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Porque además es una forma interesante de abordar desde otra perspectiva estos homenajes que se están sucediendo. Porque más allá del asunto central, es evidente que el asesinato de Miguel Ángel Blanco supuso un antes y un después en la lucha contra el terrorismo y también en la conciencia colectiva sobre lo que suponía el terrorismo, ¿no? Fue un asesinato terrible, con un reloj, con una cuenta atrás, que todo el mundo, toda la gente sensata, vivió con una enorme preocupación, con una intensidad extraordinaria. Y esto es indiscutible, ¿no? Bueno, ayer hubo una serie de homenajes, hoy habrá otros. Mariano Rajoy, por eso le hemos tenido muy visible también, reivindicando la figura de Miguel Ángel Blanco. Hay quien dice, bueno, es que el Partido Popular lo que está haciendo es tratar de arrimar a su marco todo este debate de las víctimas del terrorismo. Paralelamente, era un militante del Partido Popular. Habrían homenajeado de la misma manera a un militante de otro partido político. Bueno, sea como fuere, lo que es verdad es que el asesinato supuso un antes y un después en la lucha contra ETA. Y esto parece que no es discutible. Y en todo caso, Mariano Rajoy reivindicaba ayer la figura de Miguel Ángel Blanco. Y que también las víctimas del terrorismo pueden convertirse, como de hecho lo están haciendo, en uno de los argumentos más importantes para luchar contra el terrorismo aquí y fuera de aquí. Esto mismo he planteado yo en la última reunión del G20 que hemos tenido hace muy poquitas horas en la ciudad de Hamburgo. Nos acordamos, por tanto, de Miguel Ángel Blanco y defendemos con él y con su memoria los derechos de las personas. A la vida, expresarse libremente y los derechos fundamentales que todos tenemos como tal. Eso decía Mariano Rajoy. Es llamativo porque estaba tratando de llevar la visión del Partido Popular sobre las víctimas a Europa. Y Mariano Rajoy estaba, en cierta forma, también presentando una manera de utilizar la presión ciudadana, la presión moral, la propia presión del sufrimiento de las víctimas para luchar contra el terrorismo. Yo me limito a recoger lo que el propio Mariano Rajoy expresaba ayer. Yo creo que lo bueno de este debate que se ha creado en torno a los 20 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, que creo que todos los demócratas condenamos porque es un asesinato, creo que el debate que se ha creado está muy bien porque creo que es un debate que se debe abrir en España. Y es que una víctima no debe ser una víctima política. Me explico. Miguel Ángel Blanco fue asesinado. Es algo que es indiscutible. Es algo que ningún demócrata tendría que apoyar un asesinato. Tampoco tendría que apoyar que haya personas todavía en las cunetas. No tendría que apoyar que las víctimas, por ejemplo, del tren Albia estén todavía siendo bastante ignoradas por parte de la esfera política. Las víctimas del terrorismo, las víctimas de un accidente, las víctimas de un asesinato, no deberían ser víctimas políticas. Y eso creo que es el debate que se abre ahora, que debería abrirse y que debería cerrarse de una vez por todas, porque una víctima no puede ser política. Una víctima tiene que ser homenajeada por todos sin ningún tipo de distinción. Claro, es lo que dice Ángel. Dice, pero también es verdad, no es cuestión de agenda mediática. Es una cuestión de hacer homenaje a las víctimas, ¿no? Pero, dice Jav Balfrey, se puede participar en la agenda setting, pero dando la importancia relativa, no la que te quieran marcar. Lo que pasa es que algunos temas adquieren una dimensión extraordinaria, porque si vemos hoy las portadas de los periódicos, Miguel Ángel Blanco es portada en todos los periódicos, menos en el periódico El País, y en los periódicos, donde se coloca el foco precisamente es en la ausencia del Ayuntamiento de Madrid en esa, digamos, en esa forma de homenaje colocando la pancarta. Bueno, para que hablemos con precisión, Manuela Carmen Ayer explicó la razón por la que creía que el Ayuntamiento no debía colocar esa pancarta. Asunto este que no ha sido recogido prácticamente por los medios de comunicación. Todo el mundo ha recogido la polémica, pero sin embargo no explican las razones por las que Manuela Carmen Ayer argumentaba que la pancarta era un asunto que trascendía al Ayuntamiento. El asesinato de Miguel Ángel Blanco fue uno de los actos absolutamente viles, que además su gran vileza hizo que hubiera una conmoción social que sin duda fue positiva para conseguir poco a poco acabar con el fenómeno del terrorismo. Nosotros no estamos, lo dije desde el primer día, nos sumamos a cualquier tipo de, digamos, declaración, digamos, acuerdo que haya en ese sentido y ahora mismo pues ya nos hemos sumado a una que ha planteado, creo recordar que es el presidente de la Federación de los Ayuntamientos, de la FEM, nos hemos sumado y nos sumaremos más y haremos todas las que sean necesarias. La cuestión de la pancarta es lo que yo creo que no resulta razonable, en la medida de que son las asociaciones de víctimas las que insisten mucho en que no haya una singularización de unas personas, de unos nombres frente a otros y esa medida es la política que nos han pedido que se siga en lo que se refiere a los nombres de las calles y creemos que por tanto es extensiva a cualquier otra estructura similar a la misma. Así que las propias asociaciones de víctimas son las que consideran que no debe haber excepciones, entre otras cosas, porque eso debilita la posición de algunas víctimas que sienten también que debe ser recordado la figura de sus familiares o de sus amigos. Me gustaba aquí lo que decía Araiz, dice, muy de acuerdo, dice, las heridas no sanan si las víctimas se utilizan con motivos políticos. De todas maneras, sí que hablábamos aquí un poco en cuanto a la agenda mediática y a la agenda política, a la agenda que se le está marcando ahora mismo al Ayuntamiento de Madrid que finalmente ha accedido a hacer un homenaje un poco más general a todas las víctimas. Bueno, yo creo que habrá que ver si, yo creo que estarán todos de acuerdo con que a lo mejor Manuela Carmena haga una pancarta, si hacen una pancarta con todas las víctimas sin ningún tipo de distinción. Cierto es lo que planteaba también, yo creo, Eduardo Madina, que sí que es verdad que el asesinato de Miguel Ángel Blanco marcó un antes y un después, la gente se movilizó en las calles de forma masiva, y sí que es verdad que, bueno, que marcó un antes y un después. Otra cosa es lo que decía Araiz, que es que para sanar las heridas no se deben utilizar las víctimas políticamente, lo que no significa que no haya que, bueno, que no haya que ensalzarlas y que no haya que acordarse de eso para que no vuelva a pasar, ¿no? 627-002-002. Allí tenéis un WhatsApp donde podéis enviar una nota de audio, unos 30 segundos, ya sabéis cómo es el mecanismo, unos 30 segundos y en esos 30 segundos nos enviáis también un pequeño titular en texto para que sepamos de qué va el tema y podamos ordenarlo, porque a veces si no lo que nos pasa es que de pronto lanzamos un audio en directo y estamos hablando sobre esto, la agenda mediática, los homenajes a Miguel Ángel Blanco y aparece una recomendación cultural. Es una cuestión de ordenar los mensajes. 627-002-002. El teléfono donde puedes enviar tus notas de audio. Mi parecer con respecto a quién marca la agenda y si el ayuntamiento debía ceder a las presiones, yo creo que no. Una cosa es que en el momento en el que está sucediendo esa extorsión de los terroristas, el ayuntamiento se sume en apoyo de las víctimas y otra cosa son los homenajes póstumos. Yo creo que no, no tiene que ceder. El ayuntamiento tiene que representarnos a todos los ciudadanos, a todos. Y si para nosotros tenemos que olvidar todos los asesinatos y todas las vejaciones que sufrimos por culpa de los bastardos fascistas, porque ellos no se van a tener que olvidar y perdonar tan cristianos que son los asesinatos y las vejaciones de los bastardos terroristas. Es un debate también que está muy presente, lo vemos en las redes sociales, que hay gente que equipara, dice por qué razón nos está homenajeando públicamente desde las instituciones públicas a los asesinados por el franquismo, entre ellos algunos tan significativos como Timoteo Mendieta, por ejemplo. E incluso, por ir un poquito más lejos, el hijo de Pilar Manjón. ¿Por qué no merecería un reconocimiento? También es verdad que los asesinatos del 11 mes supusieron un impacto gigantesco sobre la ciudadanía española y hubo una figura en aquellos días que fue extraordinariamente significada, que fue Pilar Manjón, o la propia Pilar Manjón. Se sumarían el resto de partidos políticos en el caso de que algún ayuntamiento decidiera hacer un homenaje a Pilar Manjón. ¿Dónde está? ¿Quién pone la dimensión? Pero lo que es verdad es que además el Partido Popular goza de un extraordinario apoyo, de un extraordinario apoyo mediático. Por eso decíamos, ¿quién impone tu agenda? La dificultad de los partidos para abstraerse de ciertos temas, porque vemos Venezuela, las víctimas de ETA, Miguel Ángel Blanco, hoy portada, periódico ABC. Dice el periódico ABC. El espíritu de Ermua se impone también a la indignidad populista. El aluvión de críticas ciudadanas y políticas obliga a Carmen a sumarse a los actos en recuerdo de Miguel Ángel Blanco, pese a su negativa de homenajearlo en el Ayuntamiento de Madrid. Claro, si uno lee este titular aisladamente y no escucha la declaración de Manuela Carmena, previa a este titular, previa a este titular, podría pensar que en efecto, que escasa humanidad tiene Manuela Carmena, que no quiere homenajear a alguien como la familia de Miguel Ángel Blanco, que ha sufrido tanto. Pero Manuela Carmena ha explicado que son las propias asociaciones de víctimas las que piden que no se singularicen una sola persona, puesto que eso resulta perjudicial para la causa general de las víctimas del terrorismo. Bueno, esto no lo explica nadie, que es una cosa bastante llamativa. No es que nos llame especialmente la atención, pero digamos que hay un formidable apoyo mediático que sustenta las tesis del Partido Popular. Si a eso le añadimos, además, que hay un objeto, que es Podemos, enfocado, y que si se puede contribuir precisamente desde las portadas de los periódicos a deteriorar el fenómeno emergente de Podemos, pues entonces, ¿para qué quieres más? El periódico La Razón lo vemos también en la portada. Todos somos Miguel Ángel Blanco, La Razón, rinde homenaje al edil asesinado por ETA frente a la negativa de Carmena de colocar una pancarta en el ayuntamiento. Podemos mancha el espíritu de Ermua, dice en su portada el periódico La Razón. Y habrá quien se pregunte, algún emigrante, expatriado o ciudadano que viva en el extranjero. Pero tan relevante es la colocación de una pancarta en un ayuntamiento local, por ciudad importante que sea, respecto a la prensa nacional como para llevarlo a su portada con esta dimensión, con este... o qué es lo que se está persiguiendo paralelamente, ¿no? Sobre todo porque, bueno, ya que hablamos de la agenda mediática y la agenda política, ¿no? En este caso yo creo que la agenda política, la intencionalidad política, creo que muchas veces está amarañando, está borrando del mapa la importancia que tiene una persona que ha sido asesinada, ¿no? El recuerdo que necesita tener esa persona que ha sido asesinada. Creo que en este caso, no sé si las portadas de periódico que ha sido mencionando, la mayoría de las portadas de periódico que ha sido mencionando, ayudan mucho a la memoria de Miguel Ángel Blanco, quiero pensar que sí. Creo que el Partido Popular hace bien en recordar a una persona asesinada como Miguel Ángel Blanco. Creo que también que no deberíamos entrar en el ITU más, ¿no? De sus víctimas y las nuestras. Creo que tendría que haber víctimas, como digo, que sean simplemente víctimas, que no sean del Partido Popular, que no sean del Partido Socialista, que no sean del Partido de nadie y que sean víctimas que tengan que ser reconocidas igualmente. Podríamos entrar en el tema de si Rafael Hernando ha ido en contra de las víctimas del franquismo. Podríamos entrar en que Rafael Hernando cae en esa hipocresía de que unas víctimas valen más que otras. De que cuando él ha hablado de víctimas del franquismo ha dicho que no hay que pensar en los muertos, ¿no? Bueno, pues ojalá que Rafael Hernando no pensase eso en realidad. Que sí que pensase que los muertos y asesinados necesitan una memoria y espero que realmente crea eso, ¿no? En el caso de Miguel Ángel Blanco y de todas esas personas que han sido asesinadas o que han muerto y que hay que recordar porque la memoria es algo importante para todos y no hay que emborronarla con política, con si las víctimas son de uno o de otro. Por eso parece que es relevante hoy colocar el foco, desplazarlo un poco, porque los homenajes son bastante evidentes, las portadas de los periódicos están dedicadas a lo que están dedicadas y es evidente lo que supuso el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Pero por eso parece interesante, desde un punto de vista analítico de lo que le está ocurriendo a la sociedad española, desplazar un poco hacia la manera en la que los medios de comunicación y los partidos políticos consiguen marcar la agenda política del rival, ¿no? Esto me parece muy interesante porque también nos ayuda a comprender qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Dice filosofía perdida, dice la agenda. Solo hay que ver cómo todo el mundo habla de Venezuela en España e ignoran qué ocurre en México o en Colombia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay un rédito político al abordar el tema de Venezuela. Yo que tengo algunos amigos venezolanos me decían, Fernando, es que en realidad lo que más nos duele, y son antichavistas, ¿eh? Y me decía, lo que más nos duele es que hay una cierta sensación extendida de que nos estáis utilizando. Y esto es lógico, tiene sentido, porque hay una cierta utilización, ¿no? Más allá de que haya un anhelo compartido, democrático, lo que sea, en las portadas de los periódicos. Pero, bueno, por eso decía Almohadilla, la cafetera, ¿quién marca la agenda política? Se debe entrar en las presiones exógenas porque también es verdad, y en esto desde un punto de vista también político, para Manuela Carmena es extraordinariamente deteriorante el hecho de no haber entrado. Aunque haya quien diga, no, no, hay que estar completamente abstraído de la agenda política, no hay que entrar en eso. La prueba está en que han terminado recibiendo a los familiares de la oposición de Venezuela de forma pública y notoria, precisamente porque hay una cierta sensación de, al final terminas siendo arrastrado un poco por la marea pública, ¿no? Bueno, todo el mundo es consciente de que hay una gran presión y que está relacionada más con los intereses de partido que con otros asuntos. El propio Partido Socialista ayer dijo, todas las víctimas merecen ser recordadas. Miguel Ángel Blanco, sin ninguna duda, es un hito en la historia de la lucha contra el terrorismo, una historia en la que el Partido Socialista ha contribuido en muchos momentos, no solo como víctima, como víctima del terrorismo, sino también proponiendo respuestas. Quiero recordarles, porque ha pasado bastante tiempo, que la primera medida que adoptó José Luis Rodríguez Zapatero como secretario general el año 2000, en la Comisión Ejecutiva Federal en aquel momento, fue el acordar ofrecerle al gobierno del Partido Popular un pacto por las libertades y contra el terrorismo. Esa oferta tuvo una primera respuesta sorprendente por parte de Mariano Rajoy, que dijo que el joven secretario general del Partido Socialista Obrero Español, se había sacado un conejo de la chistera. Pero esto no solamente afecta a los políticos, también afecta a los medios de comunicación y también afecta a muchos espacios. Pero yo creo que es conveniente también, dice, cuánto de beneficioso, de perjudicial es ceder a las pretensiones, a las tensiones y a las presiones del rival político y terminar entrando en debates. Vamos a ver, hay mucha gente, y lo estoy leyendo en internet, en el chat y con este hashtag almohadilla, la cafetera, ¿quién marca la agenda? Hay mucha gente que dice, no, no, hay que abstarse completamente, hay que mirar para otro lado, hay que castigar con el silencio. Yo no creo que eso sea así. Entre otras cosas porque digamos que hay tres esferas, tres espacios en los que navega la ciudadanía. Por una parte hay gente con un altísimo grado de compromiso político o con un altísimo grado de información. Para esa gente, efectivamente, es irrelevante la posición que adoptes porque están informados. Por ejemplo, habrían escuchado de forma completa la declaración de Manuela Carmena explicando que son las propias asociaciones las que piden que no se personalicen en una sola víctima. Pero esa gente, claro, evidentemente esa gente puede abstraerse completamente de la posición pública que adoptes. Hay un segundo espacio, la de la gente que está interesada pero es indefinida. No tiene muy claro cuál es su posición. Y esa gente, de pronto, simplemente ve tu ausencia. O simplemente ve que ante un asunto en el que hay una evidente connotación humana porque fue asesinado de una forma absolutamente vil un concejal y de una forma absolutamente miserable. Yo creo que hay un consenso social absoluto. Y cualquiera que vea un gesto de deshumanidad diciendo, oiga, es que le está a usted dando la vuelta. No, pero es que me lo están, me están presionando políticamente para que asuma una posición que, ya, ya, lo que usted quiera, pero está dando en la espalda un tema y esto no es. Y luego hay una tercera, un tercer espacio de la ciudadanía que es la sociedad desinformada. La que está completamente desinformada. Que simplemente ve una portada de un periódico. La que pasa por delante de un kiosco que ni siquiera lo compra, ni siquiera profundiza, ni siquiera ve los telediarios con mucho interés. Le interesa mucho más el resultado del partido de fútbol y le interesa mucho más lo que pasa en su pequeño mundo, en su pequeño entorno o en su pequeña oficina. Así que debe o no responder un partido político a esa situación. Entonces yo entiendo que haya muchos de vosotros que digáis, no, no, de ninguna manera. Hay que marcar vuestra propia. Cuidado. Cuidado porque no es tan sencilla la actividad política. Porque la actividad política también tiene algo de pedagógica. Así que es muy difícil desenvolverse. Por lo menos tiene coste. No digo que no sea posible. Digo que tiene un importante coste, ¿no? Eso es lo que le ha pasado a Podemos en una primera fase. Que intentaba marcar su propia agenda y en algunos asuntos se han visto forzados. Porque cuando a ti te colocan, por ejemplo, el debate sobre Irán. Dices, no, no voy a entrar porque claramente es un debate interesado y es un debate artificial y ficticio. No voy a entrar. Pero claro, la gente la percepción que tiene no es si a ti te parece bien o te parece mal. Es que Irán apedrea homosexuales. Esa es la percepción extendida. Da igual que sea verdad, que sea mentira, que sea tal. Tú tienes que buscar una forma de poder explicar cuál es tu posición, la que sea. Pero tienes que explicarla. Aunque te hayan forzado, aunque te hayan empujado, ¿no? Ahora, siempre estás, claro, si vas arrastrándote de los titulares que te van colocando, los periódicos y tu rival político, vas mal porque nunca eres tú el que llevas la iniciativa. Siempre vas explicando qué es lo que te ocurre, ¿no? Pero digamos que tiene consecuencias, ¿eh? Lo digo desde un punto de análisis, desde un análisis mediático, ¿eh? De la presión que ejercen los medios. Bueno, tiene tantas consecuencias que eso influye en la opinión pública, ¿no? En la opinión de los españoles y la percepción que podemos tener tanto de la realidad social como de la realidad política, ¿no? Yo creo que también de todas maneras Podemos ha utilizado esa herramienta, ¿no? De marcar la agenda e intentar señalar al de enfrente. En el caso de la moción de censura hubo una intencionalidad de marcar la agenda y eso es algo real, a mi modo de ver, porque ellos marcaron la agenda política del Partido Socialista y eso también fue un poco lo que rebotó al Partido Socialista, ¿no? Para no apoyar esa moción de censura, entre otros, a lo mejor seguramente, entre otros factores. Pero en ese caso Podemos quiso marcar la agenda política del Partido Socialista y la agenda mediática. En el caso de la agenda mediática no sé si le funcionó tan bien porque sí que es verdad que, bueno, que en las portadas de periódico, impresas, pues, bueno, hay una línea editorial, ¿no? Bastante marcada. Pero en el caso de la agenda política Podemos la ha utilizado, al igual que el Partido Socialista también la ha utilizado hacia Podemos. Esa es la cuestión. Estoy totalmente de acuerdo porque la cosa es, es una herramienta absolutamente legítima en términos políticos. Tanto es así que se usa de forma estratégica sistemáticamente. Podemos con la moción de censura pretendía visibilizar muchas cosas. Una, la corrupción del Partido Popular. Centrar un debate sin límite de tiempo sobre la corrupción del Partido Popular. Marcó la agenda política. ¿Alguien se imagina que el Partido Popular se hubiera sumado a eso? El Partido Socialista también estaba entre los daños colaterales de la moción de censura porque lo que se pretendía era visibilizar su abstención y su alineamiento final, cuando las decisiones son, digamos, de una cierta relevancia, su alineamiento con el statu quo, con el Partido Popular y con la abstención, ¿no? Se pretendía visibilizar eso también. Así que es una herramienta política que fue utilizado para eso, ¿no? Y los medios se vieron arrastrados a hablar de eso. Es más, alguno intentó no llevarlo a su portada, pero resultaba inevitable. ¿Por qué? Porque al final cuando se produce una noticia de una cierta dimensión no te queda más remedio que abordarlo y tratarlo. Vuelvo a insistir en que yo sé que esto provoca incomodidad entre algunos oyentes que nos dicen, no, es que tal. Pero es que la lectura es mucho más profunda de lo que queda en la superficie. No se trata de si entrar o no, de si a ti te parece bien o no que se entre. Se trata de que si no lo explicas, no existe explicación. Si tú no contestas, no existe la contestación. Y hay una teoría, además, esto está perfectamente desarrollado en marketing. Vivimos un mundo en el que las mentiras se suceden a nuestro alrededor a una enorme velocidad. Y ya no hay manera, además, de detenerlas. Antes llevabas a los tribunales a la persona que te difamaba. Pero el volumen de mentiras es tan alto que no puedes contestar de una forma eficaz, es decir, de una forma legal, que obliga al otro a explicarse ante los tribunales, que tenga consecuencias, incluso jurídicas. No puedes seguir el ritmo del volumen que se está produciendo a tu alrededor de informaciones y mentiras, muchas veces de exageraciones. Así que hay una teoría en marketing que explica como eso ya no lo puedes combatir de esa manera, la única forma que tienes es contestar con una verdad a cada mentira. Porque por lo menos, en última instancia, dentro de dos años, cuando alguien busque en internet, encontrará tu versión. De otra manera no la encontrará. Solamente encontrará la tesis establecida de forma mayoritaria. Así que cuidado porque está definido esto incluso en términos técnicos, en términos teóricos. Y efectivamente, como dice Dalai Enator, esto funciona porque tienen el monopolio de los grandes medios de comunicación. Porque el resto, para informarse, pues tienes que recurrir a internet y todo esto. Que por cierto, tampoco es una mala noticia, Dalai Enator, porque de pronto ha irrumpido una suerte de medios de comunicación y de herramientas que te permiten llegar a la fuente original del debate. Pero por eso es importante que la fuente original se explique. Por eso es muy importante. Por eso es muy mala estrategia. A lo mejor tácticamente es muy eficaz en el corto plazo. Que esto le ocurre a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez apenas comparece. Cree que es muy útil en términos, digamos, del corto plazo. O a Mariano Rajoy con los asuntos relacionados con la corrupción. Pero es muy mala estrategia a medio y largo plazo. Porque al final lo que queda es aquello a lo que tú no has contestado. E insisto, no es una teoría de Fernando Berlín. Es una teoría que está perfectamente desarrollada en marketing. Bueno, otros temas que también nos llevan hasta este asunto. Y que precisamente en las últimas 48 horas han tenido un enorme protagonismo. Sabéis que Leopoldo López, el líder de la oposición en Venezuela, uno de los líderes de la oposición que estaba encarcelado, digamos que de una forma extendida está considerado como una encarcelación política por sus discusiones. Hay una cierta confusión en torno a si él ha llamado o no a las manifestaciones violentas. Hay algunos testimonios en la red, en vídeo, que dan la impresión de que él hubiera convocado a algunas manifestaciones violentas. Pero paralelamente, si te pones a buscar con una cierta profundidad, te encuentras no solamente con que ha habido muchas irregularidades procesales. Y eso es un hecho cierto. Y sabéis que aquí abordamos el tema de Venezuela sin prejuicios y lo hemos abordado en muchas ocasiones. Pero bueno, el caso es que hay un cierto consenso incluso en organizaciones como Amnistía Internacional y otras tantas en que la detención de Leopoldo López tiene más connotaciones políticas que jurídicas. Sea como fuere, ahora se ha declarado arresto domiciliario para Leopoldo López, que es un asunto sobre el que la mediación de José Luis Rodríguez Zapatero ha tenido importancia. Esto lo recoge la prensa internacional sin ninguna duda, sin ningún género de dudas. Aquí en España no. Aquí en España no se ha destacado el hecho de que haya sido José Luis Rodríguez Zapatero, quien a través de la mediación haya conseguido este asunto. Bueno, Milenio, la revista Milenio, dice, López está en casa gracias a Zapatero, lo ha dicho Tintori. El periódico El Nacional dice, Lilian Tintori reconoce la mediación del expresidente español a favor de López. La tercera, habla el abogado de López, que asegura que Zapatero es una de las personas que más ha buscado la salida de la cárcel de Leopoldo López. Blasting News asegura que el expresidente español ha sido clave en la salida de la cárcel de Leopoldo López. El diario de los Andes dice, la medida llevaba varios meses gestándose con la mediación de Zapatero. Washington Post y USA Today se hacen eco también de los reconocimientos a la mediación del expresidente español. Newsweek dice que la escarcelación de López, en parte lograda por Zapatero, incluso podría volverse contra Nicolás Maduro. ¿Habéis visto que alguien hable de eso en la prensa española? No. Bueno, aquí ha tenido también consecuencias. Albert Rivera. Es un alivio que dejen de torturar a Leopoldo López y que después de tres años y medio en la cárcel pueda salir de la cárcel de Ramo Verde. Pero Leopoldo López no es libre. Leopoldo López sigue encarcelado en su casa y por tanto lo que pedimos es la libertad de Leopoldo López y de decenas de presos políticos que están simplemente presos por oponerse a la tiranía de Maduro y a la tiranía chavista. Y por otro lado hay que dejar bien claro que para que haya un diálogo y una transición en Venezuela hace falta tres condiciones. Que no haya presos políticos y que por tanto se respeten los derechos humanos. Que haya un canal de ayuda humanitaria para ayudar a millones de venezolanos que lo están pasando mal, que no tienen comida ni medicinas. Y finalmente democracia. Hace falta que vuelva la democracia, que vuelvan las urnas, que se pueda votar a un nuevo gobierno, que se puedan hacer elecciones a gobernador y por tanto todo esto no está sucedido. Así que no hay condiciones para un diálogo con el régimen de Maduro y en estos momentos la presión internacional es más importante que nunca. Luego hay algunas personas que nos piden también que recordemos junto a las noticias de los homenajes de Miguel Ángel Blanco la manera en la que el Partido Popular utilizó la fundación, utilizó a Miguel Ángel Blanco la figura para dar dinero a la Gürtel. Hay una serie de noticias recogidas. Dice el gobierno de Madrid se sirvió del concejal asesinado para desviar dinero a las empresas de la trama. Dice el plural en su portada. Esto ha tenido muchas reacciones en la red, ha tenido una gran difusión, pero nos parece que no era este el asunto del debate. Porque aquí hay, digamos, varios planos bien diferenciados. Por una parte está el homenaje. Esto no se puede reprochar y cualquier persona con un mínimo de humanidad tiene que entender y apoyar el homenaje a una víctima que fue asesinada de una forma tan miserable. Dos, está la cuestión mediática y la cuestión política de forzar al resto de partidos políticos a hacer, a suscribir o no un homenaje. Y a partir de ahí hay otras cuestiones paralelas que están relacionadas también con los partidos políticos, si el Partido Popular utilizó o una parte del Partido Popular o alguien en el Partido Popular. Pero en esto es muy importante la precisión también. Y de la misma forma que criticamos desde este programa, cuando se trata de forzar la agenda política hacia un interés estrictamente partidista y para eso se utilizan lugares comunes, exageraciones, decir que el Partido Popular utilizó a Miguel Ángel Blanco para dar dinero a la Gürtel, nos parece que no responde con precisión exactamente a lo que ocurre. No nos lo parece porque habrá quien dentro del Partido Popular lo haya intentado y habrá quien incluso lo haya conseguido. Pero establecer ese genérico que afecta a miles de militantes por toda España, miles de personas por todo el país, bueno, es un debate que en todo caso no corresponde al día de hoy. O por lo menos al día de ayer, porque hoy estamos hablando, a lo mejor sí, de las consecuencias, de la imagen, de la forma de establecerlo. Pero ayer alguien me decía, oye, Fernando, haz también una esta. No. Ayer merecía Miguel Ángel Blanco todo el reconocimiento. Y además no pasa nada por decirlo. Quiero decir, yo creo que uno de los errores de no entrar en la agenda mediática ajena es que a veces no pasa nada. Si hubiera colocado el Ayuntamiento de Madrid una pancarta durante 48 horas, nadie habría hablado de esto más. Y se habría terminado el debate. El hecho de no acceder provoca un nuevo debate y se convierte en el exponente perfecto del efecto Streisand. No quieres hablar de algo y termina en todas las portadas de los periódicos. Esa es una opinión en todo caso, y sé que hay varias y además muy razonadas que dicen, no, pues hay que hablar también de la corrupción, de la forma en la que han utilizado y la forma tan miserable que se usa para algunas cosas y para otras, ¿no? Lo estoy viendo en la red. Bueno, 627-002-002. Era Enrique Quesada, pero no se escuchaba correctamente el audio. Es que también eso nos pasa bastante, que entran algunos mensajes y entran con un sonido muy bajo, muy leve y apenas se escucha. Bueno, Juan Rodríguez. Como un vasco que vivió el momento del asesinato de Miguel Ángel Blanco, puedo decir que no destacar de forma singular la figura de Miguel Ángel Blanco y lo que supuso su asesinato es ridículo. O sea, porque fue un antes y un después en la sociedad vasca. La gente, los que estábamos en contra del terrorismo frontalmente, perdimos el miedo. Volvimos a ganar la calle, volvimos a manifestarnos sin miedo, volvimos a llamar asesinos a la cara a los asesinos sin tener miedo a las represalias. Era un momento en el que la sociedad sabíamos que estábamos unidos con un frente común en contra del terrorismo y fue, por desgracia, gracias al asesinato de este concejal, con lo cual merece un reconocimiento singular esta figura. La homenaje a todas las víctimas del terrorismo se podría haber hecho cualquier otro día. Y nos encontramos en la portada del periódico El Mundo. Dice Podemos enturbia los actos de homenaje a Miguel Ángel Blanco. Carmena dice que colocar una pancarta del concejal es menospreciar a otras víctimas y la hermana del Edil responde. Recordarle a él es recordar a todos. Dice con una fotografía del Comité de Dirección del Partido Popular frente a la sede del PP en un homenaje que hicieron en Génova, donde colocaron una gran pancarta en la fachada. Bueno, también otro asunto que trae hasta las páginas de los periódicos otro debate que también vemos cómo es sometido sistemáticamente a la presión tanto mediática como política para forzar al rival político a pronunciarse. Cataluña. Maroto compara a Puigdemont con el rey desnudo. Si en Cataluña hubiese un gobierno que escucha de verdad a toda la calle no estaríamos como estamos. Puigdemont ha conseguido lo nunca visto. Ha dividido a los suyos entre los que aún le siguen y a los que cesa porque dicen abiertamente que están hartos de él, pero también ha dividido a otros. A los de Podemos entre los que dicen sí y los que dicen no al referéndum y a los del Partido Socialista, entre los que dicen que España es una nación plural, pero solo una, y los que dicen que España es una nación de naciones plurinacionales. Por eso le pedimos a Puigdemont que reflexione. No vaya a ser que le pase como al rey desnudo aquel personaje del cuento que también se paseaba por las calles pensando que era el más elegante y el más querido y en realidad, como Puigdemont, era el que estaba solo y desnudo de argumentos alejado de la realidad. Así que el rey desnudo, Puigdemont, dice el periódico El Mundo que la Generalitat va a tratar de evitar que más pague el gasto del 9N. Sigue en las portadas de los periódicos, dice en un escrito al Tribunal de Cuentas, atribuye a los funcionarios la autorización del coste de la consulta. El expresidente y tres exconsejeros se enfrentan a una responsabilidad de 5 millones de euros. Y también, otro tema referido a la posición de Podemos, de los comunes, de los partidos hermanos de Podemos en Cataluña, que sabéis que han tenido una posición, digamos, ambigua en torno al referéndum. Por una parte, Ada Colau ha mostrado una cierta preocupación por las garantías que ofrece esta convocatoria y trató de desmarcarse en una entrevista en el periódico de Cataluña. Bueno, pues ahora, según el periódico El País, Colau cede a las presiones y va a colaborar con el referéndum. Compromete a su ayuntamiento a dar todas las facilidades para que el 1 de octubre tenga éxito. Y sin embargo, ahí sí que vemos una posición, hay una perspectiva desde Podemos que trata de enviar mensajes con una cierta sutilidad de que la convocatoria no debe ser apoyada. Escuchábamos, por ejemplo, a Alberto Garzón, Izquierda Unida, dice yo tampoco votaría en el referéndum. Desde mi punto de vista particular, siendo además el coordinador de una organización que no es independentista, pero que somos conscientes de que no podemos poner a luchar a las clases populares de Cataluña con las clases populares del resto del Estado, he de decir que yo tampoco votaría en un referéndum de estas características. Fundamentalmente porque no le veo que pueda tener visos de servir para lo que nosotros creemos que ha de servir un referéndum. Seguiremos luchando a favor del derecho a decidir de Cataluña. Así que desde Podemos y Izquierda Unida, desde toda la órbita de estos partidos envían mensajes de que no existen las garantías suficientes, de que la consulta puede ser o no necesaria, que la posición en todo caso sería la de votar que no, pero que hay ahí una cierta ambigüedad. Lo que pasa es que sufren unas presiones internas brutales y hay dentro de Cataluña un cierto desencuentro con los comunes, con los Podemos, por esta posición de ambigüedad, por lo menos desde el independentismo. Algunas personas independentistas me decían, claro, pero es que ¿cómo puedes haber estado diciendo que ibas a apoyarlo y ahora, cuando llega la hora de la verdad? Bueno, pues quizá porque es cierto que también el referéndum, por las razones que sea, porque aquí hay algunos mensajes que dicen, ya, ya, bueno, el referéndum no cuenta con todas las garantías, no es algo serio, como dice Nachos Cursel, pero hay quien nos dice también, bueno, no es algo serio porque desde enfrente, desde Madrid han hecho todo lo posible para que no lo sea, así que hay una responsabilidad compartida. Pero bueno, en todo caso, también, claro, lógicamente esta posición de una cierta ambigüedad la están aprovechando desde los rivales políticos, desde la oposición, arrimadas, dice, la reacción de Ada Colau le parece normal. Ciudadanos va a tener la oportunidad de liderar un gobierno alternativo en Cataluña en las próximas elecciones. Y aquí hay algunos que van a tener que decidir. Los señores de Podemos en Cataluña, cuando pasen las elecciones, van a tener que decidir si dejan gobernar a un gobierno alternativo, democrático, liderado por Ciudadanos o van a dar apoyo a los señores de Esquerra Republicana de Cataluña. Me parece que es una decisión que tendrán que tomar y es evidente que no lo tendrán fácil y que tendrán muy difícil explicar, a lo mejor, en el resto de España, determinadas decisiones que están tomando en Cataluña. Pero ya le digo, la constatación es que los dirigentes de Podemos en Cataluña apoyan el referéndum ilegal y apoyan la independencia. Lo que estoy convencida es que no sus votantes, por eso intentan marear. Pero lo que está claro es que están dando apoyo a un referéndum ilegal y que están dando apoyo, además, a las T6 e independentistas. Bueno, se decía Inés Arrimada, que ven cómo puede desembocar toda esta situación en un adelanto electoral. Está bastante extendida la idea de que todo esto va a terminar en eso y que eso podría beneficiar a Ciudadanos. Y creen que podrían proponer una candidata de consenso para presidir la Generalitat si se hiciera una suerte de acuerdo, aplicando el protocolo de Euskadi, de los constitucionalistas frente al resto, para intentar llevar a Inés Arrimada a la presidencia de la Generalitat. Bueno, por eso veis que las reacciones en los últimos días están siendo en ese sentido bastante claras, ¿no?, por parte de Ciudadanos, porque creen que podrían lograr esa situación, ese respaldo. El caso es que es otro de los ejemplos que nos parece interesante de qué manera se consigue desplazar el foco de interés para forzarte a adoptar una posición públicamente, ¿no? Bueno, por aquí nos sugerían también, decían, este fin de semana sabéis que se ha celebrado la escuela en Cádiz, la escuela de verano de Podemos, donde se ha analizado la posición de los medios de comunicación, la situación de los medios de comunicación, el control de los medios de comunicación. Y entonces Paco Germen nos decía, la manipulación quedó muy bien explicada perfectamente en una intervención de Olga Rodríguez, participamos en la misma mesa, Olga Rodríguez hizo una intervención excelente sobre el control de los medios de comunicación. He visto cómo algunos compañeros han sido castigados por exigir investigación y justicia para José Couso y cómo han sido incluso despedidos. Hemos visto todos cómo se condena a hacer pasillos a quienes no muestran fidelidad inquebrantable hacia determinados ministros o hacia determinados políticos. Hemos visto cómo hay órdenes que llegan de arriba para dejar de cubrir asuntos que resultaban molestos. Hemos visto cómo ciertas empresas anunciantes son intocables. Hemos visto cómo se reciben amenazas de jefes de prensa. Yo misma he recibido amenazas de jefes de prensa. Hemos visto cómo integrantes de diversos gobiernos telefonean a diario a los jefes para influir, para marcar, para dictar o para amedrentar. Y hemos visto cómo, lamentablemente, demasiado a menudo eso funciona y los jefes de los medios de comunicación o de determinados medios de comunicación acceden. Y también hemos visto cómo denunciar determinadas realidades no suma puntos, resta. Resta puntos. Denunciar a Podemos en muchas redacciones suma puntos. Denunciar la corrupción y la connivencia del bipartidismo con determinadas realidades resta puntos. Y por eso, a día de hoy, la situación del periodismo es la que es. Olga Rodríguez, que sabéis, periodista, experta en Oriente Medio, que ha cubierto conflictos en buena parte de los lugares más trágicos del planeta y que era amiga de José Couso y estaba allí en el hotel cuando fue bombardeado y fue asesinado por las tropas norteamericanas. Y Olga Rodríguez, que no ha tenido nunca pelos en la lengua, se ha dedicado sistemáticamente a denunciar las presiones que sufre esta profesión, que sufre el periodismo y la manera en la que también enfocan algunos temas sobre otros y fuerzan ciertas situaciones. Bueno, pues efectivamente, es muy interesante la conferencia, si la podéis escuchar, porque además allí estaban también Pera Rusiñol, que hizo un retrato sobre los intereses de la banca sobre los periódicos, verdaderamente demoledor. Los intereses y las vinculaciones accionariales de los bancos con los periódicos. También estaba allí Cristina Fallarás, que hizo una intervención muy política, muy sobre las raíces, dónde hunden sus raíces los intereses mediáticos. Así que, bueno, muy interesante. Escuchas La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. ¡Gracias! 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 Hola, soy Emilio y yo quería decir que esta es una buena oportunidad para reflexionar acerca del uso partidista de las víctimas, ya que las víctimas de la violencia tienen una vida política, pero no puede ser que vivamos en un Estado que discrimina unas y garantiza todos los derechos para otras. En una democracia, todos los dolores de quienes han sufrido ese tipo de violencia deben afectar al Estado y se deben tomar medidas para proteger a esas personas y a sus familias. Emilio Silva, que se encuentra en Barcelona, pero que nos envía este audio también al 627-002-002. 627-002-002. Buenos días, resistencia. Sí, Fernando, contestar con una verdad a cada mentira. Esto es algo que yo he echado muchísimo de menos con Podemos porque había mucho que defender entre los amigos, porque soy de los pocos Podemitas, y la verdad que echaba mucho de menos el tener información veraz que me permitiera defender ciertas acusaciones. Y cuando te he oído decirlo en el programa, la verdad que he dicho, joder, qué bien hubiera estado que Podemos hubiera tomado esa actitud, ¿no? Un saludo. No, y además coincido totalmente contigo, Paco. No solamente es un problema que aqueja a Podemos, pero insisto en que es una teoría absolutamente consolidada en marketing y sobre todo por el mundo del tiempo tan precipitado que estamos viviendo donde una mentira está sistemáticamente solapando a otra, ¿no? Y la única manera eficaz que existe, la única, es que la verdad esté a su lado, la única. Y aún así no te garantizas que esa verdad se pueda imponer, incluso cuando las mentiras son flagrantes. No hay más que recordar lo que ocurrió con el currículum de Monedero, por ejemplo, ¿no? Que ha sido víctima de eso, precisamente. Que el periódico El País publicó en su portada un artículo diciendo que estaba falseado. Después tuvo que corregir esa información y eso ha quedado completamente... Entonces, porque entre otras cosas, a Juan Carlos Monedero tardó mucho tiempo en salir. Pasó como con sus cuentas, ¿no? Entre otras cosas porque la dirección estratégica entonces de Podemos, pues pensaba que no había que estar contestando permanentemente a estas cosas. Pero esto le pasa a todos los partidos políticos. Esto es un debate que yo tengo siempre y por eso cuando alguien me dice aquí en el programa, algún oyente me dice, no entréis en esos temas. Digo, no, no. En estos temas hay que entrar. Hay que entrar, claro que hay que entrar. Obviamente no desde la misma perspectiva, pero hay que analizar qué es lo que está ocurriendo. Porque la gente necesita herramientas y necesita también conocimiento sobre esto. Esto mismo. Es importante que la gente conozca. Que si no contestas, lo que permanece es lo otro. Y a lo mejor hoy no tiene mucha relevancia. Pero créeme que dentro de dos años, cuando alguien busque en internet y solamente encuentre una versión, entonces te darás cuenta de que tiene una enorme importancia el haber estado en ese momento contestando. Porque además no pasa nada. Eso es lo que decía yo. ¿De verdad creéis que es relevante manifestarse en contra del asesinato de Miguel Ángel Blanco? ¿De verdad es tan duro, es tan dramático? De verdad no es... Yo creo que es que además es tan de sentido común que fue una auténtica canallada, una vileza. Matar a alguien a sangre fría de esa forma, con esa... De verdad cuesta tanto porque no cuesta en realidad, ¿no? Y ojo, yo no estoy hablando, no estoy diciendo si Manuela Carmena tenía que haber colocado o no la pancarta, ¿no? Porque además creo que hay un flagrante incumplimiento profesional por los medios de comunicación que no están recogiendo las razones por las que Manuela Carmena ha argumentado eso, ¿no? Lo están contando, sí, pero de forma bastante sesgada, ¿no? Bueno, yo creo que las redes sociales que tanto se demonizan, bueno, pueden contribuir a esa posverdad, esa cosa que llaman ahora posverdad, que básicamente es difundir bulos y decir mentiras. Creo que eso también nos da la oportunidad de contestar y de contestar con otra información, con una información que sea verídica, ¿no? El otro día a mí me pasó en Facebook, ¿no? Porque sí que es verdad que, bueno, pues muchas veces ves informaciones que, bueno, pues que no han sido contrastadas o informaciones incluso que eran de los santos inocentes, ¿no? Y entonces tú las ves y, bueno, te extraña el titular, entonces entras y ves que, bueno, pues que no era la información que se estaba planteando, ¿no? Muchos medios, por ejemplo, también juegan con eso, ¿no? Pues poniendo un titular y luego que cuando vayas a entrar en la noticia, pues a lo mejor no tiene nada que ver. Yo creo que en eso las redes sociales lo que nos ayudan es tanto a detectar los bulos como a desmentirlos. Y creo que en eso también un poco la obligación, ¿no? De los tuiteros, de los ciudadanos, de la sociedad también debería ser contestar precisamente a eso, simplemente con la información que nosotros consideramos que es la real y abrir ese debate, ¿no? Y abrir ese melón. También es verdad que, bueno, luego hay muchas informaciones que han seguido circulando y, por ejemplo, el tema de Venezuela, yo creo que Podemos lo podría haber atajado bastante, pues explicándolo y hablando de ello abiertamente y lo que dices tú de que quede la respuesta en Twitter, en Facebook o donde sea, ¿no? Porque yo creo que eso también se ha convertido en una bola, ¿no? Que ha circulado en torno a Podemos y que mucha gente realmente tiene cierto miedo, ¿no? Por ese mismo tema. Bueno, pues esto nos lo encontramos todos los días en las portadas, en los periódicos y ocurre con bastante frecuencia. ¿Hasta qué punto se ven arrastrados? 627-002-002. Me pregunto si este interés por subrayar tanto el aniversario de la muerte de... Bueno, se ha quedado a medias el mensaje. 627-002-002. El WhatsApp del programa. A ver ahora. Me pregunto si todo este interés por subrayar la conmemoración del 20 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco no tendrá algo que ver también con ese anuncio que esperamos en pleno verano del acercamiento de presos vascos, ¿no? Por aquello de compensar los efectos en los estudios demoscópicos, ¿no? Pues está muy, muy bien apuntado. Ahora, insisto que esto no es un mal que aqueje solamente a algunos partidos políticos. Yo recuerdo haber debatido esto con Zapatero justamente cuando estaban siendo acusados de crímenes gravísimos después del 11M, cuando había quien hablaba abiertamente de la complicidad del Partido Socialista. Y yo les decía, tenéis que salir a contestar. No, hombre, no, porque ¿cómo vamos a entrar en ese debate que es ajeno y que es tan absolutamente disparatado? Decía, es que si no, hay una parte de la población española que lo va a terminar creyendo. Entre otras cosas, porque vuelvo a insistir, hay varios espacios totalmente descritos. No quiero repetir otra vez el programa, pero hay varios espacios. Una gente muy informada, que es una minoría muy pequeña, señores Pronceda, muy pequeña. Hay un amplio espacio de gente poco informada, pero que pasa delante de los kioscos y observa las portadas y se hace una idea y no tienen una posición muy definida. Y luego hay un porcentaje altísimo de la población absolutamente desinformada y que solo coge los grandes titulares. Así que si no estás ahí para dar una mínima perspectiva diferente, entonces lo que se impone es la otra verdad. Y luego yo creo que hay, que incluso a pesar de todo eso, la gente es más inteligente de lo que algunos periódicos creen. ¿Eso qué significa? Que hay cosas que se retratan por sí solas. Y que hay discursos que se descalifican por sí solas. Porque cuando la mayor parte de la opinión pública tiene una idea asumida, tú no puedes llegar ahora y en televisión insultar a los homosexuales y meterte con el matrimonio homosexual. Porque estás fuera del sistema. Y esto lo vemos todos los días. No necesita mucha respuesta. De hecho, es más, se descalifica tanto. Esto me he contado un día Nacho Escolar y la verdad es que me gustó mucho la apreciación. Dice, hay noticias que no necesitan calificativos. Y creemos que si nos convertimos en libertad digital o en otros medios de esta naturaleza, utilizando epítetos vamos a llegar más lejos. No, no. Hay titulares que no necesitan ningún calificativo. Porque se descalifican solos. Bueno, estás escuchando la cafetera. Esto es la agenda setting. Pero frente a la agenda setting hay otras agendas también. Está la agenda de la cafetera. Aquella agenda que vosotros consideráis, aquellas noticias que consideráis que tienen que tener un espacio destacado en este programa. Por eso, frente a la agenda setting está la agenda cafetera. Desde este día a adelante, va a ser solo América primero. América primero. ¿Hemos hecho historia? El cielo no se toma por consenso. El cielo no se toma por asalto. Y la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we can. Bueno, yo creo en la democracia. Y por tanto, yo creo... ¡No, hombre, no! No era instructora. ¡No, hombre, no! Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes en la cafetera. Buenos días, cafetera. Lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces, la lección sería, no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Bueno, pues como vosotros también marcáis una agenda, que es la agenda de la cafetera, queremos empezar con una información que nos habéis enviado muchos de vosotros, entre ellos Letras Carlata y Juan Rodríguez Vita. Se trata de Lesbia Urquía, una activista asesinada en Honduras. Según explica la BBC, habla del brutal asesinato en Honduras de Lesbia Urquía, activista ambientalista, compañera de la fallecida Berta Cáceres, que conoces porque, de hecho, estuvimos hablando precisamente de ella en su fallecimiento, en su asesinato, perdón. Sucedió en la ciudad de Marcala, en la frontera con El Salvador. Lesbia Janet Urquía era una dirigente comunitaria hondureña de la misma organización indígena a la que pertenecía la también asesinada Berta Cáceres. Y como sucedió yo con Berta Cáceres también, fue asesinada hace cuatro meses, Urquía también falleció violentamente. Luego nos hemos ido también a una información relacionada con Honduras que nos habéis enviado y es que unas 5.000 mujeres han sido asesinadas en Honduras en los últimos 10 años. Unas 5.000 mujeres fueron asesinadas, como decimos, en Honduras entre 2006 y lo que va de año. Y al menos el 90% de los casos está impune. Informó este lunes así el comisionado de los Derechos Humanos, Roberto Herrera, quien criticó la falta de estrategias preventivas. Del total de mujeres asesinadas en el periodo de referencia, 1.660, es decir, el 33%, se registraron entre 2014 y lo que va de 2017, indicó Herrera. Esto significa, y esto ha tenido cierta significación en los medios también españoles, precisamente por eso, por esa cifra que es de 5.000 mujeres asesinadas en solo 10 años. Y nos vamos hasta nuestras costas, porque Ángel Trianero nos habla de que Salvamento Marítimo ha rescatado a más de 150 migrantes en menos de 48 horas, entre ellos un bebé. La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han salvado a más de 150 migrantes que viajaban a España en patera en menos de 48 horas, como decimos. Según han informado desde Europa Press, el último rescate se ha producido este lunes, sobre las 20.50 horas, a unas 30 millas del suroeste de Málaga. En total, han sido localizadas unas 53 personas, 53, de las cuales 42 son hombres, 8 son mujeres y 3 son menores. La llamada, precisamente, se recibió por parte de una ONG. Y nos vamos hasta Doñana, porque se encienden las alarmas por las aguas de Doñana. Esta información nos la envía Galgo Callejero, y nos habla de un informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, conocido este lunes, que detalla la precaria situación de los recursos hídricos que dan vida al espacio natural protegido, y concluye, citotextualmente, que el actual grado y modo de explotación de los recursos subterráneos en el acuífero de mantenerse comprometería su buen estado y el de los ecosistemas terrestres que de él depende. Ya ha habido represalias, y es que el juzgado de primera instancia de instrucción 2 de la Palma del Condado ha dictado auto de procedimiento contra dos exalcaldes de Almonte, a los que atribuye ser partícipes en un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Y nos vamos hasta el trending topic, ¿por qué Gallardón es trending topic? Y es que se ha conocido la información que nos ha enviado mucha gente, entre ellos muchos de vosotros, y es una información del confidencial que dice que Suiza rastreas y Gallardón se enriqueció con el primer pelotazo del canal. Suiza busca el rastro del exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón en su territorio en vinculación con la operación Lezo. Fuentes del caso han confirmado al confidencial que las autoridades helvéticas han iniciado pesquisas para tratar de acreditar si él también, es precisamente de la Comunidad de Madrid o personas de su entorno político, obtuvieron beneficios tras la compra en el año 2001 de Inasa, la filial sudamericana del canal de Isabel II. Como ya publicó este diario, este primer pelotazo del canal al otro lado del Atlántico pudo generar una ilícita plusvalía a costa del erario público, que rondaría los 66 millones de euros, como decimos este exalcalde de Madrid. Piel y Hueso nos envía la información de que el Gobierno pleitea contra el Consejo de Transparencia para no revelar los sobrecostes de las obras públicas. Esta información nos la envía desde eldiario.es, quien pidió el listado de modificaciones de contratos de obra del Ministerio de Fomento para conocer en qué proyectos se multiplicaron los costes sobre el precio de adjudicación. El Consejo de Transparencia ha dado la razón a este medio y asegura que la ley obliga a publicar los sobrecostes en este tipo de adjudicaciones. Ahora el Gobierno acude a los juzgados para mantener ocultas las modificaciones de contratos de obra adjudicados desde 2008. Así lo dicen desde eldiario.es, así que seguiríamos atentos sobre qué está ocurriendo con todo esto. Y Lola Seba nos habla también de algo que ha ocurrido en las redes, y es que se ha difundido un vídeo relacionado con unas trabajadoras del Tobimels, que si no lo conocéis es una cadena de restaurantes bastante conocida. Dicen, somos la plantilla Tobimels en lucha por nuestros salarios y derechos. Este vídeo que se ha difundido mucho por la red, por Facebook, por Twitter, habla de dos trabajadoras de esta cadena de restaurantes que aparecen en un vídeo asegurando que la empresa no les ha pagado por su trabajo. Este vídeo, como decimos, se ha difundido masivamente por la red, precisamente por algo que nos teníamos que preguntar, ¿no?, de por qué se ha difundido masivamente si mucha gente se ha sentido precisamente identificada con esto. A ver, grabamos este vídeo porque estamos currando un viernes por la noche y no hemos cobrado ninguna la plantilla, la nómina, y estamos trabajando gratuitamente todo el fin de semana. Desde hace un mes. Efectivamente. Y nos quieren hacer que nos curremos todo el fin de semana, todas las horas, para pagarnos el, autopagarnos el sueldo. Para si eso, autopagarnos el sueldo. Ya se veía lo que se hace con el dinero. Eso es. El dinero está perdido. A ver si se puede mover este vídeo y que se vea la injusticia. Esto es en Alcalá de Henares, en el Tomimels de Alcalá de Henares. Gente, movedlo. Bueno, como decimos, se ha difundido muchísimo. Precisamente suponemos que se ha compartido tanto por Twitter y por Facebook porque mucha gente a lo mejor se ha sentido identificado o también quieren contribuir a esta denuncia. Nos vamos a una petición que nos ha enviado Luis Fernández y precisamente es recomendación cultural que la podríamos enmarcar en este martes-viernes. Y es que es La Voz de Palestina. Un concierto con Rosalén, Mercedes Ferrer, Muardo y Diego Montoto en Madrid este 11 de julio a las 20.30 en la Sala Galileo. Nos lo ha recomendado. Y terminamos con el caso de Santi y de Lidia. Llevan más de 10 días en una tienda de campaña en Carabanchel, un barrio de Madrid. Tienen cuatro hijos de entre 3 y 13 años y vivían de alquiler en un piso de un fondo buitre. Ninguno de los dos tiene trabajo y fueron desalojados, como decimos, de su casa el pasado 13 de junio por el fondo buitre Fidere de Blackstone. Ambos están desempleados y son padres, como decimos, de cuatro menores de 3, 8, 10 y 13 años. Alberto San Juan lo explicaba muy bien en un vídeo. Lidia y Santi viven con sus cuatro hijos en la calle, en Madrid, desde el pasado 13 de junio. Fueron desahuciados de un piso propiedad de Blackstone, el mayor banco de inversiones del mundo. Este piso antes fue propiedad municipal, pero en 2013 Ana Botella lo vendió. Hizo esto con 1.860 pisos municipales construidos con fines sociales. Lo mismo hizo Ignacio González al frente de la comunidad en aquella etapa con 3.000 viviendas propiedad de la Comunidad de Madrid. Santi y Lidia tienen unos ingresos mensuales, entre los dos, de 655 euros. Y reclaman a las instituciones poder vivir en una casa con sus hijos. Santi, Lidia y sus cuatro hijos no pueden pasar una sola noche más en la calle, en Madrid. No hay ninguna excusa para permitir que esto sea así. Escuchas la cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Los viejos pensadores definían Epicurio, Séneca, los Aymara. Pobre no es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho y desea y desea y desea más y más. Eso decía José Mujica y tiene tanta razón. Cuánto necesitamos, cuánto creemos que necesitamos a nuestro alrededor. Bueno, nos vamos a marchar. Sabéis que la semana que viene, el resto de la semana, o sea, mañana no hay programa. Mañana ni pasado ni al otro. Es decir, miércoles, jueves y viernes no va a haber programa. Pero la semana que viene sí hay programa, hay programa normal. Pero vamos a coger estos tres días para descansar un poquito. Ya sé que estamos al final de la temporada, pero resulta absolutamente agotador llegar hasta aquí y necesitamos parar un segundito para mirar hacia atrás porque además este mes se va a prolongar mucho la temporada política. Ya viene pasando desde hace algunos años, pero el día 26 esperamos la comparecencia de Mariano Rajoy, que va, sabéis, a testificar en el juicio que se sigue contra el Partido Popular por la corrupción en Gürtel y tiene que testificar el presidente del gobierno. Es un hito en términos políticos y periodísticos, puesto que es la primera vez en la historia de la democracia en España que un presidente de gobierno tiene que acudir, aunque si bien acude como testigo, pero tiene que acudir a testificar, a comparecer ante un juez por un caso de corrupción en su partido político, partido que él presidía. Bueno, va a ser, en todo caso, es evidente que parece que no, que la temporada política no va a disminuir la intensidad hasta final de mes, así que eso nos va a obligar a arrastrar un poquito más el programa y vamos a hacer una pequeña pausa en este momento. Así que mucho descanso, tres días, solamente son tres días, estaremos presentes en las redes sociales. ¿Por qué me miras así? No, porque me hace gracia que se elijan estas fechas por parte de los políticos. Siempre las cosas importantes pasan en... En verano, al filo del verano, claro. Claro, y más cosas. Antes nos recortaban acercamiento de presos. Vamos a ver, porque hay algunas cosas... Bueno, que Gorka Landauro lo dijo aquí. Gorka Landauro ya lo anunció. Gorka Landauro, que lo veríamos. Y vamos a ver si sucede en verano, cómo sucede y cuándo sucede, si es que es así. Porque todo esto, pues bueno, está por verse, ¿no? Pero vosotros seguid atentos. Vosotros no os vayáis de vacaciones. Bueno, no. El hecho es que además seguimos la resistencia, porque claro, uno se puede ir de vacaciones, pero de lo que no puedes es desconectarte de las redes sociales. Entonces, al final dices, son unas vacaciones relativas, porque estamos todos igualmente en contacto, aunque no haya en sí programa como tal durante los próximos tres días. Pero bueno, y muchísimas gracias a todas aquellas personas que ayudan en este programa, a todos los que participáis en directo, tanto desde la retaguardia como desde el programa en directo, los que enviáis mensajes, los que lo hacéis desde el extranjero y los que participáis también como mecenas. Muchísimas, muchísimas gracias de corazón por hacer posible este proyecto. Se incorporó anoche Nuria. Nuria ha sido la última de las incorporaciones como mecenas al programa, así que de corazón, aquí desde las profundidades de Sherwood, recibimos tu flecha, tu estímulo, con un gran cariño y con un gran agradecimiento. Así que, cuidado, se ha pasado cerca. Cuidado, cuidado. Bueno, nos marchamos. Muchísimas gracias, Meri. Emilio, portate bien, eh. A ver, bueno, portá. Ahí donde estés, portate bien, eh. No hables mal de nosotros. Sí, sí, sí. Eric 25, David Martín, Elisra, Mercedes, Elnotas, Elena Moreno, buscadora de estrellas, Dr. Jekyll, tantas y tantos, Rubén Alonso, Argantonio, José Francisco, Belitza. No, no ha dejado, dice José Francisco, no ha dejado Emilio Silva su cuento grabado. No, esta vez no, hoy no hay cuento. Pero bueno, ha enviado un audio que hemos escuchado antes. Lo dará en catalán. Elena Colón dice, os vamos a echar de menos, pero esperamos que descanséis. Nosotros también, Elena. Pero bueno, igual enviamos algún poema, Telegram o alguna cosa, que siempre hay tiempo para ponerse nostálgico o lo que sea. ¿Tienes un peligro con el móvil? Jolín, a mí me gusta. Por las noches me sentaba, el verano pasaba ahí en la oscuridad de la noche a leer poemas al móvil. Pues este año también yo creo que lo haremos. En Telegram, en el canal de Telegram de La Cafetera. Bueno, ahora sí, nos vamos. Gracias de corazón a todos por vuestra ayuda. Hasta el lunes de la semana que viene. Si estás escuchando esto, eres la resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós, Mary. Adiós a todos. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore. No como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como una palabra de un ser humano preocupado con el ser humano. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes.